¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos el día de hoy? Me encuentro en Mega Man 8 Beat The Atmash de nuevo Es muy probable que vean dos capítulos de este juego seguido Si es que me quiero terminar este juego ya, ya Porque es el único, por así decirlo, la única salla del canal que tengo Y quiero terminarla cuanto antes porque no me gustan dejar las sallas a medias Así que, pues, vamos a empezar, directo al grano En el anterior video, si no lo han visto, les voy a dejar arriba Una tarjetita para que lo vayan a ver Pues, estuvimos peleando contra unos robots Y al final descubrimos un laboratorio secreto del Dr. Willy En donde, pues, escapó gracias a Sparkman y Shadowman Que, bueno, se fue Y nos peleamos contra un robot que es el Doc Robot Si no me equivoco, así se llama El cual, pues, tenía las habilidades de hartos Robot Masters Y los usaba combinándoles Por ejemplo, la de Woodman y la de Hitman O como se le diga, Hitman Eh, pues, lanzaba hojas Pero como el otro es de fuego Entonces lanzaba hojas con fuego Y es como, psss En una combinación extrema Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el Dr. Light Que yo tampoco entendí muy bien Y dice Eh, dice Así que, encontraste a Willy actuando sospechosamente Pienso que necesitaremos ayuda adicional Para poder, este, detenerlo Y dice He notado que los robots de Cossacks En el torneo Y dice que podríamos hablar con Cossacks Entonces entra Iceman y dice Dice de que Podría Ah, están recordando Pues, básicamente esos robots son de Cossacks Schoolman y Brickman Son de Cossacks Otro, otro Otro, este, el doctor Que crea robots Entonces Los robots de Light Están diciendo Están conversando con esos robots de Cossacks Y ellos dicen De que Ahora ya sirven a Willy O sea que ya son los malos Entonces Light Que pensaba pedirle ayuda a Cossacks Pues, ya no se puede Porque Sus robots a veces son malos Así que Ya fue Así que Light está preocupado por Cossacks Porque, pues Prácticamente Se quedó sin robots Y nos pide que vayamos a verlo a suena Así que Pues en el anterior video Peleamos contra estos robots Y ahora nos vamos a ir A este momento El capítulo 4 Que es Ese es Cossacks El del medio Que dice Los robots de Cossacks Amigos O enemigos Entonces Empezamos aquí Empezamos bien Creo que está bastante bien Ok Muy bien Nos bajamos a Swordman Acá tenemos esto Uy 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 Tenemos uno de vida Ya está Vamos bastante bien Hasta hoy Quiero ver Que hay acá adentro Acá adentro deben haber Cosas La verdad Uy sí Bueno Cosas Ah se nos escapó Ok Esto me sirve Me sirve Uy Uy no me ha visto Esta arma Uy Se la cambió No sabía que dos Bots podían cambiarse De arma Pensé que Solamente usaban La que ya tenían Puesta Ah Casi nos da Casi nos da Casi nos da Es por eso Que nunca uso esta Me robó la kill Me robó la kill Ay yo te robo la kill Uy si han escuchado Eso es porque Se me desconectó El mouse Como les dije Este mouse Está horrible A ver 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 Acá está, acá está, ya tengo, estar más fuerte, estar más fuerte porque, uy pero ya tengo que aprovechar antes de que se los bajen Ok, solo una kill y ya tendríamos todo, ¿no? Ah, se me desconectó el mouse, ya está A la siguiente, a ver, estos mapas me son conocidos por el online, solo que en el online no salen con Uy, ya está Eh, mouse, mouse por favor Ah, me remató ahí Mouse, te agradezco ahí, así es que no te desconectas Por favor Mouse, por favor A ver Ah, qué pesados todos con el de ermita esta Ya está Todos haciendo ruido, uy no, me cayó En toda la calle ahí Me mató uno que estaba a 8000 kilómetros Bueno, entre el mouse y el juego que Nosotros también acá con el ermita esta Repesado Uy A ver, si seguimos así, vamos a Vamos a perder el No Ah, me dio hambre Nada que ver, pero me dio hambre Agua, 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 agua Ah, cómo, cómo subió tanto este Aquí No, 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 no Right Ah, nos ganó por un Por dos Bueno Este video no va a ser rusheando Pero bueno Uy, ya está Ok, siguiente nivel Uy Rey OP si te cae esa arma Ok 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 Me vamos bastante bien Ok Uy, este mapa es de 20 Bueno Buena Buena Uy No 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 No, 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 no Buah, que extraño es verlo a Bomb Man de ese color Ok Ok Eh, me faltan 5 kills Uy Uy Uy, uy, uy Se complica, se complica Ah, doble kill Ah, doble kill, no, 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 una tilde No Ah, doble kill Ah, doble kill, no, 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 una tilde Ah, ya Bien, uy, ya Bien Uy, uy Un... Un retador Papá, ¿es Cudo? ¿Quién? Punk Man Bueno, Punk Este creo que lo que tenía es que Si lo... Uy, no, 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 va a estar imposible Este creo que lo que tenía es que si lo lograbas derrotar Podías usar su arma en la siguiente partida, ¿verdad? O algo así creo Uy Nada, re malo ¡Oh! ¡Uy, me asustó! Bueno Igual creo que es opcional matarlos O sea, que si no te los bajas no pasa nada Pero yo estoy espallando, ¿a qué? Ah, me robó la kill Uy, no Ya No sabía que atravesaba paredes Esto deliten Lo voy a agarrar única y exclusivamente Porque es muy posible que lo necesite luego Es una más que herramienta que voy a necesitar después ¿Y por qué digo esto? Porque siempre que lo ponen es porque Hay algo que tienes que conseguir con eso Así que Voy a buscar qué es lo que me están diciendo que use Uy ¿Y si tengo que subir ahí? No, no creo Bah, me mató Ya, vamos Siete O sea que a las diez frags ya Uy Esos bots Uy Uy Qué revancha Bien Ganamos Bastante bien Uy En toda la caña Me cayó Ah, me reventó No, otra vez no ¿Saben qué es lo malo de esto? De que cuando te aplastan tienes menos uno O sea, te quita una kill Como tenías años, ya tengo menos uno Ah, qué rata Vaya, cambian habilidades Y me maté No, no lo maté yo Va Va a ganar Dusty Va a saber cómo gana Dusty Va a saber cómo gana Dusty A ver Uy Uy, ultra rápidas las Uy Dusty ya tiene siete Bueno, ya tiene seis Porque cómo se mató Menos una Guau, guau Ese es el mapa de Dusty, ¿verdad? Creo Bueno Perdón por ese corte Aunque no creo que ni lo sientan Pero bueno Uy, tengo miedo Ah, justo cuando iba a recoger la vida Estamos en primer lugar Ja, ja, ja ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién me está? Esa habilidad ¿Dónde la ha conseguido? Ok Ah, acá está Pero creo que a los bots No les afecta, ¿verdad? Ellos igual pueden seguir viendo Porque son bots O sea Dusty De verdad Buah No, me revento ahí Bueno, a ver Buah No, no, no Estoy jugando re mal A ver ¿Qué es esto de aquí arriba? Uy Ni sé cómo gané Pero gané Y bueno ¿Qué van a hacer en Fin de año? Yo voy a dormir No pienso hacer nada Nada Que ni Navidad Ni nada Ya Yo paso Me duermo mejor Tengo sueño O sea Pasar este 2020 No ha sido Sencillo Así que Un descansito mínimo Uy Ahí está buena Como ese meme De Sobreviviste El 2020 Este Date un descanso Una cosa así Eddy Bomb Ah, las bombas Uy Ah, me revento Bien No Ok Uy Sí funciona Ok Tengo que usar esto Para agarrar esto Sí Y con esto Voy a No Justo Estaba por llegar Justo Justo Estaba por llegar Bueno No llegué Pero Ganamos A nada Creo que está bastante bien Eso Ah, este mapa De verdad Este mapa Lo odio Porque es re Peque Uy Se me lajeó El juego Es re Pequeño Y yo Odio Los mapas Así Chiquitos Ah No, no, no Me va a reventar A ver A ver ¿Qué es ese de ahí arriba? Eso de ahí arriba Me sirve La verdad Ok Uy Va a ganar El sniper Joe Guau No Qué imposible No Es que No se puede Lo bueno es que Al menos Es de De 10 Me da chance No, no me da chance Chance a que Chance a que Toma, toma, toma Toma Uy Skullman Me va robando Las kills A ver No te creo Que el sniper Joe Me mató O el sniper Joe Como le quieres decir Muy bien Ah, debí haber usado Esto desde el principio Bien Bien Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Una más Una más Una kill más Una kill más Bueno Bueno, en el juego Se llamaba Pretendioso Pero Entienden La cosa es que aquí nos humilló Guau Aquí nos re humilló Amigo Solo falta que me humillen los bots Te imaginas Me humillan acá dos veces Más allá Re lamentable Que me humillen acá los bots Y Nada Nada No No hay chance Que me mato Me hizo una Insta kill Literalmente Eh, ok Uy, no Escucho Igual Uy, se hizo de noche Ayuda Noo Paga, no Brickman Por estar tonteando Ay, imposible Que acá me humilló Humilló en el torneo Y acá también los bots Me humillan Lamentable Esa es la definición De lamentable Ay, al fin Ok Uy, el castillo Llegamos Ultra Rápido Al castillo Amigo Uy, no, 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 no Yo creo Uy, de verdad Acá me acuerdo Que había algo Acá se veía viendo Sí, sí Ahí No es la gran cosa Uy Allá tenemos Esto No 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 Me cayó directito La caña Así Redirecto Uy A ver A ver A ver A ver A ver A ver Uy Me van a ganar ¿Qué es esto? No entiendo esta arma Pero bueno Me sirve Ya El mapa es de 20 De 20 kills Uy Uy Se la Se la resquivaste No Y me quitan La kill Impresionante Bueno A ver Ok Ok A ver Uy Uy Vamos bien Y pone Estás perdiendo Estás perdiendo tu tiempo El doctor Cosa que no está aquí Se fue de este lugar Hace mucho Y ya nos lo volvimos a seguir Y dice Ahora somos solamente Del equipo de Willy Uy Uy Nos va a contar Qué le pasó Al doctor Cosa Después de que el doctor Willy fue Terretudo por Megaman Ah el doctor Ah o sea que nos está contando Los acontecimientos Del Megaman 5 ¿No? Que Willy lo usó No del Megaman 4 Que Willy lo usó A Cossack Para que Pues Willy secuestró La hija de Cossack Y de esa forma Lo obligó A que sus robots Ataquen a Megaman Pero al final Megaman Pues Eh Lo ayudó a limpiar Su nombre Y luego dice Que vino Willy Y entonces Pues Los hizo ir De su lado Uy No Qué es eso Atención Tenemos Órdenes Del Maestro Willy De terminar Con los robots Llamado Paco Se para De ser destruido Uy Nos botó Un hueco Dice Dice Ningún robot Podría Sobrevivir A eso Buen trabajo Buen trabajo Eh Ok Ok Uy Pero si Seguimos vivos Uy Vamos a pelear Contra ese Veo ¿Qué es ese Cosa o qué? Ese dato De que El doctor Willy Ya lo había usado A A Megaman Ese dato Me sirve Uy Porque me dice De que Megaman 6 Digo Megaman 4 Ya sucedió Antes de este juego Así que Este es un dato Que me sirve Para cuando haga El video Que digo Que voy a hacer Uy Que está sacando Ay Creo que me lo debía Haber bajado Antes Por estar Confiando No Amigo ¿Qué es eso? Ah Ya tengo Dos jefes No Amigo ¿Qué es eso? Nada Imposible ¿Cómo Sobre ¿Cómo Paso Eso? ¿Qué es eso? Ya está Ya está a punto de caer Ya está Casi Casi Ya estamos Saladísimo Estamos Saladísimo Bien Uff Menos mal Bien Bueno Entonces Pues Uy Ahí están Megaman Y Rush Y Rush Rush Bueno Pues Espero Eso fue un gallo Espero que les haya gustado Este video Yo la verdad Lo pasé bien Y me pregunto Por qué siempre Cuando al final Le estoy hablando Digo yo la verdad Como si les mintiera ¿No? Bueno Nos vemos en alguna Otra oportunidad Chao Chau 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 Gracias por ver el video.